Y tenemos otra cancha de básquetbol, ¿ve? Y por aquel lado tenemos otra cancha de fútbol. Pero en este momento vamos a subir a enseñarles dónde están los kayaks, barcas o no sé cómo se llaman. ¿Cómo estamos gente maravillosa de YouTube? Vengo a desearles un feliz y maravilloso día, un fuerte abrazo y un agradecimiento enorme, enorme, enorme a todas esas personas que me están apoyando y a los que vienen, a los nuevos, gracias, muchas gracias. Espero poder darle contenido informativo, a la vez hacerlo sonreír y pues activen la campanita para que les caigan mis notificaciones de video y gracias. Y a los que hacen malos comentarios, por favor, austénganse de hacerlo. Todos tenemos una primera vez, nadie es perfecto en el mundo. Gracias a todas las personas que me defienden y me dan consejos. Gracias. Y espero, pues, que les guste, me den like y vamos por más. En este momento los vamos a llevar al Parque Juan Carlos I. Vamos a ello. ¿Qué onda gente bonita de YouTube? En este momento nos encontramos en el Parque Juan Carlos I. Uno nos va a encontrar en un lugar muy bonito, recogedor, Parque Juan Carlos I. Es súper grande, tienen para recorrer aproximadamente a sus dos, tres horas, así despacito, tranquilito, pudiendo hacer su picnic. Pues, vamos a mostrarles un par de cosillas muy bonitas que tiene este parque. Como punto uno, tiene un maravilloso lago. Un lago donde pueden venir a usarlo para navegar en kayak. Bueno, al menos eso creo que se llama, o canoa, no sé. Tiene una canchita de padel. Tiene muchos céspedes para venir a hacer una tarde de picnic, como se los mencionaba. Tiene una canchita de fútbol. Al que le gusta el fútbol. Tiene un amplio parqueo, que en este momento se los coloco ahí. Este es un amplio parqueo donde caben muchos coches. Puedes traer a la familia en coche y ya de que vienen más cómodos, traen su cesta de picnic. En esta escultura suelen venirse muchas aves a estar disfrutando. Podemos encontrar palomas, patos. Bueno, por el momento es lo que veo yo aquí. Ya sé. Una de las maravillosas atracciones que podemos encontrar en este parque son los almendros. Miren, en esta fecha estamos en marzo. Principios de marzo. Maravilloso. Toda una belleza de la naturaleza. Esto cae bien para la vista, ¿eh? Vamos a encontrar en todas las partes explicaciones sobre esculturas y qué significa todo eso. Por ejemplo, este es un homenaje a Agustín Rodríguez Saabun. Este, instalación inspirada en el jardín japonés O-Ishiguni. Ahí están las barquitas que me decían. Sigamos. Si se le apetece tomar un poquito de agua porque se siente cansado, también tenemos oasis para agua, ¿eh? Pero si usted tomó mucha agua, también tenemos unos baños, ¿ve? Por si se le apetece ir a hacer del uno, del dos, y tenemos juegos por doquier para niños. Aquí encontramos otro parquecito de juegos para niños. Y allá al fondo, una canchita de fútbol. Fútbol sala. Súper bonito, miren. Para que el bebé, la criaturita, se distraiga. Para que juegue a pirata. Pues... Está muy lindo. Y allá, cerquita, tenemos otra cancha de fútbol. No, de básquetbol. Aquí tenemos otra cancha de básquetbol, ¿ve? Y por aquel lado tenemos otra cancha de fútbol. Pero en este momento vamos a subir a enseñarles dónde están los kayaks, canoas, barcas, o no sé cómo se llaman. Dato importante. Las canoas se alquilan solo en verano. Creo yo. Creo yo. No hay nadie para preguntar ni nada de eso. Están acá. Guardaditas. Pero ya sabe, ¿va? Si el día de mañana quiere venir a navegar en ellas. En este lago, río. Yo lago, le digo. Pues, y en verano. Veo como una cancha. No sé si se juega tan bien con eso mismo. Muchos dirán, deberías de haber investigado para poder ir a darnos una demostración completa y todo eso. Bueno, yo le voy a ser sincero. Yo salí a caminar y dije, voy a aprovechar y le muestro a estas maravillosas personas estos lugares que te relajan, te ayudan a seguir una vida tranquila. Otro dato importante es que vamos a encontrar máquinas de hacer ejercicio. Un punto importante en este viaje. Este parque tiene una vía grandísima para venir a patinar. Bueno, muchos senderos se pueden usar para ir en bicicleta, patinar, pero esta parte es súper grande. Otro dato importante es que aquí la gente viene a practicar pesca. Pesca, lo desatan y lo vuelven a tirar al agua. Y yo sé que desde aquí no se alcanza a ver, pero tanto como hay patos, hay tortugas en esta parte del agua. Voy a hacer un sacrificio enorme por esos likes, por esos nuevos seguidores, a subir toda esta grada. Es una tortura para mí. Vamos a dejar grabando para que vean cómo me voy resistiendo a la subida. Ahorita va todo bien. Bueno, cuando llegue allá, pues no voy a necesitar más corbata para la oficina que mi lengua. Y esto que ni he llegado a la mitad. Solje me viene a la mente una canción que dice Si podemos, salvadoreños, si podemos. No está haciendo propaganda a nadie. Vamos, vamos subiendo. Ya va, llevamos parte del trayecto. Ya casi lo logramos. Ni Rocky Balboa. Joder. Bueno, pues espero muchos likes, muchos seguidores. Hasta su patola. Está de gordito. Entonces, le puedo enseñar lo maravilloso que se ve desde acá. Ah, un avión. Allá al fondo va un avión súper bajito. Ya no lo que se ve. Pero esta es la vista, señores. Pero esta vista, para mostrársela, he subido hasta acá. Una vista maravillosa. Allá al fondo se ve una montaña. Ahí cae nieve. Allá está Plenilunio. Allá está el guante. Ahorita se lo muestro bien. ¿Vean? Está muy bien. Acá es el guante. Y aquí está un platín al lado, enterrado. Maravillosa vista. Maravillosa vista. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en otra parte del lago. Súper bonito. Donde hay unas bancas a la orilla para que tú te vengas a sentar. Disfruten del paisaje. Disfruten del paisaje. Del clima. Ya se siente el calorcito. Créeme que ya estoy sudando en esto. En este lago hay unos peces enormes. De unos 30, 40 centímetros. Pues lastimosamente no los podemos ver. Porque mi cámara es malísima. Mi teléfono es baratísimo. Pero ya se los conté. Ya los vi yo. Y espero que fíen de mí. En esta parte vas a encontrar unos pececillos. Bueno, en todo el lago se encuentran. Pero este se dejó ver. Dijo, voy viendo los que van grabando. Pues salgo y que me vean todo el público. Saludos a todos. Aprovecho este espacio para darles un saludo. Y un abrazo enorme a todas esas personas que me apoyan. Que me dan buenas críticas. Y pues a por más. Recuerden que soy principiante en esto. Esta es otra parte de las que a mí me encanta. Visualmente porque no se puede entrar. No sé. Ahorita. Bonito. Sinceramente. Ahorita les averiguo. Porque no sé. De qué se trata. De qué va esta escultura. O medio parquecito. Como si fuese una mini casita. Hobby. Grupo escultorio. Dice. Escultorio. No pasar. Acceso restringido. Bueno. No se puede pasar. No se sabe qué. Pero está bonito. Bueno. Muy muy bonito. A los que andan en patineta. Me imagino que se les provoca. Gozar de esa bajada. Igual los que andan en bicicleta. En un mundo de misterio nos encontramos otra parte del parque. Y en aquella zona. Están para hacer ejercicio en las máquinas. Esto es parte del lago siempre. Para seguir caminando. Y ahí está el parque central. Bueno. El centro del parque. No el parque central. Y ahí hay una tiendita que está cerrada. Una alimentación. No sé cómo le llamarán mucho. No el parque Handy. No. 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 La vein. No. No. Pero.